Es un gusto recibirlo a él, que hacía tiempo que queríamos tenerlo en nuestro programa y finalmente el sueño se nos ha cumplido, al menos. Qué alegría recibirte David Bolsoni. Bienvenido. Muchas gracias. Me mencionaste con apellido muy correctamente. ¿Por qué? ¿Te pronuncian mal, en serio? ¿Qué te dicen, por ejemplo? Hola, David. Solo. Para ahorrar el trance del apellido. ¿Sabiste cuando saludas? Hola, David, ¿cómo estás? Hola, David Bolsoni es una formalidad ya protocolar. Es un alma de docencia. No te hacía otra cosa y ya me pongo más serio. No, no te pongas serio, pasala bien. No, no estás seria ahora. No, pasala bien, esto es para divertirse. Bueno, sabemos que vivís en Carlos Paz, esto un poco estábamos hablando fuera de cámara, que es tan linda Carlos Paz, que ha tenido una temporada maravillosa en este verano. Bueno, ¿cómo te afectó un poco toda esta pandemia, como a la mayoría de los artistas, y este volver en esta temporada 2022? Y bueno, la pandemia, como a todo el mundo, lo afectó en lo personal y en lo laboral. La música fue uno de los primeros en salir y los últimos en volver, ¿viste? Y la verdad que ha sido un proceso extraño. Primero duro porque es una suerte, no es una censura, pero uno vive como eso, no podemos tocar. Y la pasamos desde casa, haciendo lo que podíamos de casa, los músicos. Y de pronto, en este reordenamiento estructural de la vida, me he encontrado con un repertorio musical que ha sido parte del gen de mi inicio, con la música, hace años atrás. Y he tenido tiempo para ver la obra de afuera. Y escuchar otras músicas que escuchaba cuando era chico, que fueron parte de mi evolución desde mi casa, con la música que escuchaba mi papá, mi mamá. ¿Qué música escuchabas? Ahora quiero saber. Y escuchaba música de parte de mi madre, porque viene el palo de la danza. Escuchaba folclore, tango, mucha música clásica. Y por parte de mi papá, que tocaba el acordeón, le gustaba mucho el rock, entonces toda la parte del rock venía por mi papá. Y la música italiana, porque es de familia italiana, entonces había mucha ópera y mucha canción italiana de la época de San Remo. Por eso los Jornel Acerego, estas canciones de los años 60 que he hecho para las novelas, tienen mucho que ver con ese amor por esa época de la canción popular. Y que he revisado y he desempolvado vinilos. Y he tenido ese tiempo para poner un vinilo y sentarte a escuchar música. Que por ahí, en el tren y en el trajín que veníamos, uno no tenía tiempo a leer cosas que no hacían. Y eso, por supuesto, ha cambiado. Ha hecho que yo diga, no, frená, íbamos por colectora, redireccionemos. Y estoy muy feliz del proyecto que se viene, lo que se viene ahora, que tiene mucho que ver con eso. ¿Qué sentís cuando ves a ese David de los comienzos? Me da, y ya a la distancia, cuando van pasando los años ya te ves con más cariño, viste, ya casi te ves como un niño. Oh, venga mi Davidcito, vamos a abrazarme y decir, vamos a perdonarlo. No, la verdad que lo veo con mucha nostalgia porque han pasado ya muchos años, ya son 20 años de carrera. En las que he caminado tanto en los escenarios del país, público, músicos, productores, amigos, una vida que hice en torno a esto. Y con eso hay muchas páginas de la historia que son fundacionales en mi vida y que las veo hacia atrás con mucha nostalgia. Hemos cometido muchos errores, hay cosas que uno diría las hubiese hecho de otra manera, pero definitivamente no cambiaría nada. Estaba viendo ahí tu chaleco que están los Beatles, sos como fan. ¿Vos sabés que alguna vez un director artístico de una radio me dijo, podemos estar de acuerdo o no, que dijo, la persona que le gusta el rock o que aspira a ser cantante de rock, o bueno, fan, lo que sea, que consume rock, debería primero pasar por los Beatles, escucharlos a ellos y después, bueno, todas las demás bandas. Gran verdad, definitivo. Y les sumimos divididos también. ¿Qué? ¿Lo tengo acá? No, porque vamos a hablar de lo que tengo, pero esto es, son mis bandas. ¿Esto lo tuneaste vos, digamos? ¿Vos lo hiciste? Por una amiga tuneadora. Ay, mirá, pero qué genial. O sea, estas son como tus dos bandas de cabecera, digamos. Son las bandas, las primeras bandas que me introdujeron en el mundo del rock, de las bandas de rock. Yo comencé con la música, con la guitarra, y con la guitarra empecé con guitarristas, que si bien tuvieron bandas, eran guitarristas, es como decir, Bogano, o Clapton, o Hendrix, pero cuando descubrí bandas como concepto de banda, fueron los Beatles, que eso fue gracias a papá. Y divididos, gracias a un amigo del barrio que escuchaba a Sumo y me dijo, pero también tenés que escuchar divididos. Antes de que te escuchemos cantar, ¿qué se siente, por ejemplo, haber sacado algunos hits que nosotros conocemos, muchos, que fueron realmente eso, ¿no? Un hit, un éxito. Digo, hay gente que te identifica, digo, por tu voz y por esas canciones. Es como muy grosso, pegarla, digo. Es muy buen pegarla. Sí, pegarla es un término... Bueno, ya saben, pegarla. Es un término argentino, pegarla. Sí, pegarla. ¿Pegaste con este éxito? Claro, sí. Es haber recibido un regalo por algo que hiciste bien hecho y rodeado de un montón de cosas. ¿Dónde está la suerte? Por eso uno dice pegarla, pero es algo, con la música, algo muy emocionante. A mí me gusta cuando la gente te dice, por ejemplo, mirá, hoy voy a hacer una nota a David Bolsoni. Ah, el que canta. Digo, eso es genial. Claro, y tener una canción en una radio es algo que cuando era chico no imaginé nunca en la vida. Que, viste, yo descubrí la guitarra y mi amor era por esto, que para mí es el mejor juguete del mundo. ¿Qué edad fue tu primera viola? Ocho años. No, mi primera viola regalada, como los doce, me llegó tardíamente. ¿Doce años? Sí. ¿Chiquito, doce años? No, no, bueno, pero empecé tocando los ocho, iba a clases y todo, pero no tenía mi guitarra propia, me la prestaban. Hasta los doce que llegó mi primera guitarra, una guitarra criolla que me regaló Dante un amigo, un vecinito, que era de la abuela. Una guitarra dura, 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 con unas cuerdas así de gruesa. Me sacrifiqué, me he sangrado en los dedos, pero valió la pena. Bueno, te escuchamos. Bueno, pero ¿qué hacemos? Lo que quieras, no sé. Por ahí vi ahí que la influencia del tango como que está presente. ¿Ah, el tango? Bueno, lo que quieras. Ah, pero me están poniendo a prueba acá. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Ponemos acá porque no se va a escuchar la guitarra, si no la gente va a decir, ¿qué está haciendo el señor abajo con la mano? Si me han dicho que te has ido, nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yullal, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Muy lindo, bueno, qué hermoso. Todo esto escuchabas. No sé si la primera vez me vi que toco un tango en una nota, me lo sacaste vos. Mirá, bueno, este quedó registrado. Un momento épico. Te amo, te siento, te vuelvo a sentir. Y en cada segundo me enamoro de ti, te amo, te vuelvo a elegir. Y en cada mirada te derrites en mí, y cada gota que derrama tu piel es para mí. Por cada vez que me tienes dentro, hazme reír, hazme llorar, hazme sufrir hasta llegar. Hazme morir, hazme vivir, hazme salir el sol. Hazme sentir, hazme dudar, hazme mentir hasta jurar. Hazme fingir, hazme desear, hazme otra vez el amor. Ay, qué lindo. Enamoras a todas las chicas así. No, no, todas, todavía no, todavía no. Todas no, pero a partir de ahora, después de esta popularidad que te va a dar Modo Córdoba. Bueno, ¿cómo te llevas con las fans, dicho sea de paso? Muy bien. ¿Vos contestás en las redes, sos vos? Soy yo, sí. Qué bien. Bueno, chicas, escriban a partir de ahora. ¿Cómo te buscamos en Instagram? David Bolsoni en Instagram. David Bolsoni oficial en Facebook. Bolsoni David en Twitter. Perfecto, todavía seguimos usando Twitter. Sí, la verdad que, viste, ahora vos pones algo en una red y se repliquen todas. Me encanta el Twitter, nosotros somos de la época de Twitter. Te vamos a regalar algunas cositas, mirá, de amarte cuadros, el mate. ¿Te gusta? Vi la foto, la gente dijo me encanta, no había visto que lo habían regalado. Mirá que me regalan una bolsa. Claro, no, pero vi que había mate y me encanta, gracias. Podemos abrirla, si lo vemos, a ver cómo te tocó, a ver. Porque vos sabés que tiene algunos, algunos, sí, son pintados a mano, es producción de Córdoba, es artesanal. De Córdoba, me encanta, hermoso, hermoso. ¿Te gusta el mate? Tomás siempre, fiel amigo. Me encanta el mar también, acá hay mate y mar, hermoso. Todo junto, bueno, bárbaro. Infusiones, de Infusiones Dana, algunas hierbas y tés. No sé si tomás tecitos. Sí, soy amante del té, amante del té. ¿Tecito antes del concierto siempre o...? Sí, siempre té, té con miel antes del concierto. A ver, mirá, para ver. Sí, sí. ¿Puede ser? Sí, mirá que lindo. Me encanta, gracias. Por favor, gracias a Infusiones Dana y espero que, bueno, lo sepas aprovechar, hay de todo. La presentación, muchas gracias. Sí, 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 por supuesto. Bueno, él te va a decir, estas son humos Córdoba, que son unos chips para poner en la leña, digamos, o en el carbón, para que le dé un sabor ahumadito a las sabores, digamos, a la carne. Me encanta, bueno, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Bueno, ya para despedirte, no sé si nos querés contar alguna próxima actuación, dónde te podemos ver, tal vez un poquito más adelante. Y bueno, y agradecerte, obvio, David, que... Y bueno, y te deseándote lo mejor, que este año recién comienza. Así que, de seguro, todo lo mejor vendrá después de este letargo que hemos padecido. Bueno, gracias a vos, Reina Total. Todo el éxito y la bendición para el programa, para tus oyentes y televidentes también, porque son oyentes y televidentes. Porque te escuchan, David. Gracias y nada, me pueden ver, por supuesto, seguir en las redes, que estamos anunciando todo. Próximamente, lo más próximo sería el 8 de abril en Río Tercero. Para el que está cerca, para toda la gente de Córdoba, que le mando un beso enorme y le agradezco siempre el cariño de siempre, el apoyo. Y bueno, nos vemos ahí, siempre. Ahora con la vuelta de la música nos podemos ver de vuelta las caras en los escenarios. Así que, feliz. Bueno, muchísimas gracias, David. David, ya saben, David Bolsón y el 8 de abril en Río Tercero. Y atenta a las redes porque se viene un montón de novedades. Bueno, muchas gracias y lo mejor. Un beso grande a todos.